Hay una nueva denuncia en el caso de Jenny Ambuila, pues la joven que fue capturada al ostentar diferentes riquezas en los Estados Unidos y que fue capturada, recordemos que no había podido pagar su condena de casa por cárcel porque la casa que está su nombre en arriendo, pues tiene varias deudas de servicios públicos. Ayer se llevó a cabo una audiencia en la estación de policía de La María, donde una inspectora, dice el abogado del dueño de la vivienda, prácticamente los obligó a recibirla. Esta es la denuncia que hace él. Fue una inspectora totalmente atropellante, totalmente parcializada, no dejó dar ningún argumento, teniendo privativos como argumentos chimbos o que yo veía un bobo porque pedía lo que pedía y con esas palabras. Realmente una persona totalmente atropellante, realmente no sé cómo una persona sí está en ese cargo. El abogado del dueño de la vivienda aseguró van a interponer una denuncia contra la inspectora en la procuraduría, sin embargo, desde hoy Jenny pagará casa por cárcel en esa vivienda.